En principio es muy preocupado por lo que está pasando en la República Argentina y particularmente en la provincia de Mendoza. Este contexto económico, además de ser muy desfavorable a los sectores más desguarnecidos de nuestra sociedad, denota una falta de empatía por parte del gobierno nacional y provincial en la aplicación de políticas que tiendan a reducir, no a incrementar la pobreza en la República Argentina. El 52,9% de los habitantes de la República Argentina está en situación de pobreza. El 18,1% como usted muy bien lo ha remarcado está en situación de indigencia y esto lleva a que realmente el contexto social es sumamente complejo. Porque si analizamos el segmento etario de 0 a 14 años de niñas y niños, estamos hablando de un 66% de ese segmento poblacional está en situación de pobreza y un 27% en situación de indigencia. Para que la sociedad y la audiencia tengan más o menos una noción, estamos hablando de 24,8 millones de argentinos en situación de pobreza. Eso implica la población actual de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba. Para poder analizarlo, realmente es muy preocupante. Y ese índice de pobreza creció en estos seis meses en 11 puntos. Si comparamos más en la gestión, la administración Macri y la administración de Alberto Fernández en conjunto, llegaron al 11% durante ocho años. Que no es bueno, pero acá estamos hablando que en seis meses la pobreza se incrementó en 11%. Si el contexto económico no cambia, el rumbo del país no cambia, y mantenemos estos porcentuales, en muy pocos meses estaríamos tocando el 60% de la población en situación de pobreza. Eso nos preocupa a toda la dirigencia y a mí en lo personal, porque no hay herramienta política e ideológica que resista un nivel de pobreza del 60% de la población. Y eso, ¿en qué se traduce? En una problemática social compleja que no sabemos en qué puede determinar. Por eso entiendo que el gobierno nacional y particularmente el gobierno provincial tiene que adoptar otro tipo de política económica, buscar de alguna manera de cómo se resuelve esa situación. Sobre todo la provincia de Mendoza, que yo entiendo que no debería estar de manera tan pegada a las políticas nacionales y desprenderse de una gestión nacional que creo no está ayudando ni al gobierno de la provincia de Mendoza y particularmente a la sociedad de la provincia de Mendoza. Perjudica enormemente, sobre todo a los sectores más desprotegidos. Lo vemos en los jubilados, por ejemplo. Los jubilados, el segmento de más de 67 años de los jubilados que están en ese segmento etario, el índice de pobreza también es altísimo. Estamos hablando prácticamente de un 30% del índice de pobreza. A eso hay que sumarle la falta y la posibilidad de no poder comprar medicamentos, que las jubilaciones, ya sabemos lo que ha sucedido en estos días. Entonces, eso no ayuda en nada a combatir y a luchar contra la pobreza, que es un tema preocupante y que no viene de esta gestión, viene de antes. Pero esta gestión, sí, en seis meses la incrementó de manera preocupante. La sugerencia, primero que nada, habría que generar una reactivación de algunas cuestiones, por ejemplo, ligadas a la obra pública, que no pueden estar paralizadas. La obra pública no puede paralizarse de manera indeterminada, que implicaría rápidamente la generación de puestos de trabajo en todo el contexto del territorio nacional. Pero bueno, este gobierno prioriza un déficit cero, que es un déficit falaz, por encima de la necesidad de la gente. Y bueno, estas son las realidades. En el punto que estamos no es casual, es producto de una mala política económica.